Dale, métete bien, estamos esperando Si es, da lo secreto Toma mi luz, enciéndela A mí me mata tu mirar Quisiera que tu alma y la mía Se confundieran en la eternidad Veneno es dulce, no lo puedo negar Pero te tengo que olvidar Tengo un amor que no puede ser 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 Ahora todo el mundo mirando al cielo Con su trago en la mano Vamos, brinjando, brinjando, brinjando Brinjando, 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 brinjando Brinjando, brinjando, brinjando ¡Datino la mano arriba! Yo me quiero tener, pero por siempre No me quiero tener, pero es un amor imposible Me quiero tener, pero por siempre Me quiero tener, pero es un amor imposible Las marcanas balas de amor Atraviesa mi corazón Y no puedo soportarlo, no Cómo me fascina este dolor Tu veneno es dulce, no lo puedo negar Tengo que olvidar Tengo un amor que no puede ser 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 Carlos, ojo ahí, ojo ahí, que entran por la espalda. Rubio, habla ahí. Sé que hay en tus ojos que un solo mirar, estás cansada de bailar y bailar, caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden poner en la boca, cambiar el aire depende de todo. Te ayudará a dar la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se puede, pintarse las nubes, sacarlos afuera, pintarse la cara, un color de esperanza, pintar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. No hay tentados a dejar de atentar, que ya ves, que no es tan fácil empezar. No hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer. No hay que hacer nada. Por cantar una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los pies Sacarlos de afuera Pintarse la cara Color de esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse el bien Sacarlos de afuera Pintarse la cara Color de esperanza Tentar al futuro Con el corazón